¡Hola nuevo proyecto! Miren estos hermosos platos que encontré en el Dollar Tree. Para mi nuevo proyecto vamos a utilizar dos, un cuadrito también del Dollar Tree, estas maderitas que me quedaron de un proyecto anterior también son del Dollar Tree, las florecitas de su preferencia, yo tenía esas que combinan bien con este papel que conseguí en el Hobby Lobby al 50% off esta semana. Estaba a dos dólares, pagué un dólar por esto, más taxes, una velita, y vamos a hacer las patitas con estas maderitas para darle altura a este proyecto. Luego van a colocar también más maderitas arriba para asegurar el plato, adelante y atrás. Lo pegan bien, con hot glue pega bien, pero si ustedes desean pueden utilizar el pegamento de su preferencia. Y lo aseguré con bastante hot glue adelante y atrás y secó bien rápido y quedó bien fijo. Ambos platos, no se olviden. Después que hayan pegado bien y asegurado bien sus platitos, van a empezar a decorarlos. Yo le puse estas florecitas blancas y las moradas porque combinaban mejor con el diseño del papel y no quería que se vea tan cargado y que se vea bien los platos. Miren qué bonitos que son, son como iridescentes. Coloqué esta velita artificial, también pueden colocar pelitas de cera. Miren cómo se ven en la noche, me pareció súper hermoso. Dime tú qué te pareció, están perfectas para utilizar en una quinceañera, en un matrimonio, en una cena especial. Me encantó, dime en los comentarios qué te pareció y nos vemos muy pronto en un nuevo proyecto. Bye bye.